Hágame por favor su balance de esta reunión, diputado Gustavo Martínez Campos. Yo creo que es un poco un paso más hacia lograr la aprobación de este proyecto que es tan caro a los intereses y al desarrollo argentino y era una situación que lógicamente era previsible vivirla hoy en esta sesión por el hecho de que el oficialismo no tiene definido todavía qué rumbo industrial y qué rumbo del desarrollo va a imponer en los próximos años y esa es una crisis que tiene el oficialismo, una crisis de identidad y de modelo que la traslada al poder legislativo e impide que sus diputados participen en la sanción de esta herramienta tan importante para el desarrollo y la soberanía nacional. ¿Qué espera para la semana que viene? Yo creo que vamos a arribar a buen puerto, por fin vamos a tener el consenso de las comisiones a las cuales tuvieron giro ambos proyectos y yo soy optimista y que vamos a lograr el consenso necesario para la puesta en marcha de nuestra marina mercante tan agredida durante estas últimas décadas. Muchas gracias diputado.